... Bien, estamos en comunicación telefónica con el Jefe Departamental de Policía, Comisario Mayor Sergio Goró. Comisario, buenos días. Buenos días, bueno, tenemos noticias a través de la prensa de secretaría de un individuo de 27 años que, bueno, fue sorprendido y fragante tratando de robar una vivienda, pero además después en un allanamiento ordenado por la justicia encuentran un televisor también. Esto fue así, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Sí, bueno, esta persona ya hace rato tiene pesada varios antecedentes sobre él y el día jueves en hora de la noche, amanecer viernes, esta persona intentó ingresar a una vivienda en calle Montiagudo y, bueno, por suerte pudo ser sorprendido por el personal del comando y de investigaciones y se lo condujo a esta jefatura por el delito de tentativa de hurto en fragancia, de grado de tentativa de hurto en fragancia, y, bueno, a posteriori se dio intervención a la fiscalía y ordenó la detención. Así mismo también después se pudo lograr también la recuperación de un televisor de 40 pulgadas que había sido sustraído el día anterior, así que también se fue entregado a su propietario, así que esta persona momentáneamente tiene la preventiva dictada por 30 días, una persona que ya tiene 27 años de edad que tiene varios antecedentes por esta clase de delito, así que en este momento se encuentra detenido a disposición de la fiscalía en turno. Bien, ¿es nativo, oriundo de Colón, este jefe, esta persona? Sí, 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 desde acá, hace años que vive acá, está dedicado acá, ya le digo, ya varios antecedentes a esta persona, así que, bueno, hoy por hoy se encuentra detenido, ojalá que después llegue a un arreglo, una preventiva que puede ser como invitada por la fiscalía, así que estamos esperando que cumpla primero la preventiva para después, bueno, seguir los pasos procesales de esta persona. Muy bien. Y bien. Además, creo que hubo un vuelco y algunas otras circunstancias que tuvieron que actuar, jefe. Sí, el día viernes, cerca de la medianoche, una persona en evidente estado de ebredad, coleccionó contra un paredón de la escuela 85, que está ubicada en la costanera, esta persona le dio el resultado positivo, bastante elevado, la relación alcohólica, una persona de seis hombros femeninos, de 29 años, volviendo de acá, el que conducía por un Chevrolet Astra, bueno, como ustedes, no sé si pudieron ver las imágenes, quedó bastante destruido tanto el tapial y parte del Pilar de la Luz, y así también el vehículo que quedó muy destruido, así que esta persona se conducía sola, y después el personal de la directora del colegio radicó la denuncia por daño, se le secuestró el vehículo, así que este vehículo se encuentra detenido por la inspección municipal. Y además creo que intervino la justicia federal por, bueno, evadir precisamente el decreto 297 barra 20 de la cuarentena, porque estaba alcoholizado, seguramente venía de una fiesta o de algún lado, ¿no? Sí, no, no justificó de dónde venía, pero sí se le elaboró el acta, o sea, el acta después del tema de la cuarentena, y también, por supuesto, la retención del vehículo, y después se lo notificó al otro día de la denuncia por daño al establecimiento educativo, ¿no? Así que, bueno, se encuentra incultado por el delito de daño en primera instancia. Muy bien. Después tuvimos un allanamiento en Villa Liza también, donde se recuperaban dos armas largas, dos caleros 22 y un fusil, una persona que tenía la denuncia por violencia de género, un asorto llegado de la ciudad de Villa Guay, y esta persona se domiciliaba en Colonia Sajarola, la femenina, la supuesta compañera, decía él, que era la compañera, y, bueno, se secuestraban las armas largas que ella aducía que había sido intimidado por esta persona, una persona mayor de edad. Y después tuvimos otro robo también que se recuperaron a otro televisor, que ya había sido denunciado con anterioridad. Después también una freidora y un horno picero que había sido freidora por una persona que se encontraba detenida acá. Así que, bueno, un fin de semana bastante movido, sobre todo viernes y sábado. Así que, por accidente no tuvimos, contraventor lo tuvimos uno solo, es lo único que le pude informar. Bien, ¿cómo está el tema de la gente en la calle, comisario mayor? Sí, todo un tema. Ustedes saben que hay mucha gente que va al supermercado, gente que va a los negocios que están habilitados, y, bueno, es lógico a veces, sobre todo en las horarias de mañana, que es cuando más gente se ve en las calles, el tema de la parte bancaria, o sea, de los cojajeros. Y, bueno, sí, dentro de todo se han lavado muchas actas, en total llevamos 850 actas, lo que se ha visto desde el inicio, después tenemos 30 por el federal, por eso son las segunda notificación, que se han comunicado la detención primera instancia acá, y después comunicada al federal. Llevamos un total de 30 actas corroborantes. Pero dentro de todo se ha tomado un poquito conciencia, yo no digo que no ande en la calle, sí, otro que anda, pero son los menos que, o sea, por los dos, por trámite del tema de que tienen que realizar las compras, o ir al cajero al tema de traer dinero, ¿no? Claro. Usted sabe que hoy me estaba enterando que hay una carta abierta de los profesionales de la salud de San José, que estaban preocupados por la cantidad de gente que anda en la calle, especialmente con niños. Es decir, que la gente por ahí va a hacer los mandados con niños. Esto está totalmente prohibido, ¿no? Sí, sí, tienen que hacerlo solo. Bueno, en San José esto es un tema porque usted sabe que tiene una planta frigorífica, tanto el peladero como el frigorífico, después también las camellas, o sea, hay un circulante de gente de empleados que están autorizados y a veces la gente ve, pero cuando son identificados son toda la gente de las empresas que están autorizadas, de la cantidad de gente que trabaja. Pero sí, es cierto, eso creo que circulan con niños que están totalmente prohibidos, que no toman conciencia, pero siempre hay de todo, ¿no? Claro. Bueno, comisario Mayor, ha sido usted muy gentil, muy amable, que tenga un buen día. Bueno, Jorge, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.